dirigentes magisteriales manifiestan que seguirán en la lucha sin despejar las escuelas del país y ahora con el acompañamiento de los padres de familia ya que no creen en ningún diálogo este es un movimiento precisamente para defender los derechos que tiene nuestro pueblo a tener una educación de calidad y una salud de calidad que sean gratuitas y que sean totalmente costeadas por el estado por eso los padres de familia se mantienen tomados los centros educativos los estudiantes también porque no creen en ese diálogo de este señor que está ahí en la presidencia de la república porque él está acostumbrado a mentir a mentir y a mentir cotidianamente manifiestan que hay algunos que se han sobrepasado por delante de ellos esos no son dirigentes esos son algunos directivos enclaustrados de nuestras organizaciones que la han contado para ellos para sus servicios pero nosotros como base nosotros como afiliados de las organizaciones los hemos desautorizado totalmente para que en nuestro nombre se sienten a negociar con el sector gubernamental pues ellos no han pedido en la venia de la base para sentarse a firmar ningún acuerdo mañana a las 7 de la mañana dirigentes magisteriales convocan a una asamblea general en la escuela soledad fernández del barrio barandías en san pedro sula con el apoyo en cámara sector mejibar les informó román paz noticéis